Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yaya Huiches, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.infuyayate.cf les da la bienvenida. En este momento, a continuación, en este escenario vamos a hacer el desarrollo de misión, conducción y locución de un video cuyo título es Gana Dinero con ProTipers. Bien, este sitio web es bien interesante, es un sitio que permite que se puedan trabajar en diferentes países, entre ellos Colombia, y el tema central es sobre los CAPTCHA. Los CAPTCHA son especie de imágenes especiales en donde casi siempre va a llegar un número, una palabra o una imagen que nosotros vamos a tener que completar o distinguir de la imagen si es un vehículo, si es un bosque, nos puede presentar puxeles donde simplemente vamos a elegir determinada imagen y que en comparación unas sean iguales. Esto es una parte que en cierta manera, pues el ser humano la tiene que pensar, porque un robot, pues de pronto no llega hasta allá, a seis puntos. Entonces, el sistema lo determina de esa manera, buscando que quien maneje esta información no sea un robot, sino un humano. El sistema es bien sencillo, por eso se llama EasyJob, significa fácil trabajo, fácil dinero. Vamos aquí a mirar rápidamente en el tema, cuando usted va a cargar ProTipers, escribirá en el navegador, en la barrita de navegación, la URL www.protipers.com, así como se encuentra escrito aquí. Seguidamente le va a llegar un sitio web, pero todo estará escrito en inglés. Entonces, usted podrá cambiar el idioma al español para poder entender, leer, pues lo que allí dice. En este caso, en la parte superior izquierda de ese web, aparece un pequeño cuadro combinado que usted va a abrir y en ese momento ahí podrá visualizar las diferentes opciones de idioma que usted puede elegir. Entonces, va y toma español. Punto siguiente. Leerá un tanto la información que se encuentra escrita acá. Bueno, yo no lo voy a hacer porque la intención es que usted lo lea, pero más o menos a decir de manera muy rápida, yo le documento. Es un sistema que permite que las personas, como por ejemplo las mujeres que se quedan en la casa, puedan tener la posibilidad de trabajar. Los padres que necesitan un segundo empleo puedan encontrarlo aquí. Los estudiantes, cuando tienen su tiempo libre, puedan llegar y estudiar aquí. Y la gente que pueda, pues, contar con un puesto de trabajo. En este momento, a través de el Facebook, nosotros vamos a darnos cuenta que existen muchas personas buscando esta clase de modelo de trabajo. Este modelo de trabajo, hay mucha gente que lo está buscando, pero hay un punto importante acá. Hay mucha gente que no conoce cómo llegar a él, no lo conoce, porque los términos no los distinguen. Yo vengo trabajando con la parte de informática más de 27 años. Yo en 27 años, pues, he podido tener la experiencia de recorrer bastante y, de hecho, conocer muchísimo. Y en los últimos días, prácticamente esta semana, porque algo me motivó a través del Facebook, porque yo me suscribí en varios grupos de Facebook, de todos esos que dicen allá, viene el gran trabajo de tu vida, anótate, pon tu correo electrónico, tu número celular y yo inmediatamente te estaré participando de la información para que tú te agregues a este y puedas conocer mejor el plan de trabajo. Bueno, entonces, yo me sumé a varios de esos y, bueno, llegué a uno donde, curiosamente, me agregue a uno que se llama Omimony. Bueno, cuando yo me agregue a Omimony, al principio, caramba, es que motivación tan grande, porque dije, uy, encontré el trabajo perfecto, me gusta digitar esta clase de cosas así de sonchares. Y además, porque uno va mirando cómo el sistema va apunteando y va acumulando, ¿no? De 10 centavos en 10 centavos y cuando se haga un cuento y dice, caramba, en una hora ya tenemos buen dinero. Pero la parte que viene a continuación es la que empieza a deprimir, porque es un sistema que trata, digamos, que en sí, cuando, digamos, se llega a un determinado tope, el sistema va a solicitar que existan 40 referidos, ¿no? 40 referidos y que esté exactamente en 150. Entonces, ¿qué pasa? Es un sistema, es un software, está dentro, operando en él un flujo condicional que solamente el que programó lo sabe. Las personas que llegan al lugar no tienen idea de eso, ¿sí? Puede que el sistema sí pague, sí va a pagar, pero el fin de todo esto está en que, pues, no todo el mundo tiene conocimientos en programación, no todo el mundo se la va a pillar, no todo el mundo va a detectar que eso está pasando. Tal vez los que nosotros, cuando nosotros programamos, cuando nosotros elaboramos software, cuando estamos metidos en ese mundo, pues, si nos damos cuenta un poco y somos como un tanto más tolerantes a la situación, y más bien de pronto más tenemos la tendencia a mirar que no es tanto lo que, uy, me gané aquí de dinero, sino, uy, miren el negocio que tengo acá para construirlo, construirlo, ¿de acuerdo? Entonces, miramos el modelo, es interesante, analiza uno el pensamiento, o sea, analiza uno el punto algorítmico del modelo y trae un pensamiento y algóricamente uno lo construye y uno después dice, bueno, me va a tocar meterme en el Facebook a ciertos grupos especiales como, por ejemplo, el grupo de los programadores, encontré grupos de programadores por allá de México, por allá de Perú, a unos me agregué, hice amigos, me encontré con gente que aprendí de ellos, encontré un amigo que es locutor, vaya, interesante, ¿sí? Que sabe mucho, que tiene conocimiento de la historia de Cliqueame en Colombia, que sabe que nació en Cúcuta, bueno, bien, genial, ¿sí? Bueno, espero no estarme equivocando, y si me estoy equivocando, por favor, que alguien me corrija. Entonces, todo esto influyó para que de pronto tomara yo la iniciativa y dijera, me voy a sentar a buscar detenidamente, investigaré, miraré, legalidades, esto, esto y lo otro, ¿no? Y encontré varias cosas interesantes. Entonces, encontré unos blogs donde las personas se preocupan por presentar un negocio como este y que ojalá el negocio sea válido, que sea legal, que haya la posibilidad de retirar el dinero, que sea como más serio. Este tiene eso. Primero porque usted puede retirar su dinero a través de Paypal, puede retirar su dinero a través de Western Union. Lo más interesante es que cuando usted trabaja con Western Union, él le dice oficialmente de qué país es, Colombia, bueno, ejemplo aquí, Bogotá, y qué día va a retirar el dinero, en este caso el día martes, ¿sí? ¿Y hasta qué monto? 100 dólares. Esto es lo mismo como en YouTube. Si yo estoy en YouTube monetizando los videos, no puedo monetizar los dineros, digamos, monetizo los videos en YouTube y tengo cualquier cantidad y cualquier cantidad de visitas a diario o mensual. Lo cierto es que, por ejemplo, yo le voy a poner este caso a ustedes. Yo tengo 855 videos en este momento y los empecé a monetizar en el mes de noviembre del año pasado. A la fecha, sin decirle mentiras a ustedes, yo cuento con 27 dólares seguros, pero no he alcanzado el tope para cobrar por Western Union, que son ¿cuánto? 100 dólares, ¿sí? Y los descuentos que, obviamente, él va a practicar, que son el 15 o 20%, ¿sí? Dependiendo del país. Entonces, ahí está ese otro punto. Si me equivoco, por favor, me corrigen. Bueno, entonces, lo mismo pasa acá. Aquí tenemos que llegar a un tope de 100 dólares. Si llegamos al tope de 100 dólares en un tiempo récord mínimo, eso depende de nuestro tiempo, como lo trabajamos. Por eso aquí, por aquí abajito, dice que cuánto gana depende de la cantidad de trabajo que haces, ¿sí? Significa que lo que le sume usted en tiempo a esta labor es lo mismo que usted va a ganar. Si usted le fija una labor muy mínima en tiempo, pues el dinero también es muy poco. Créame una cosa importante, amigos, amigas, que con esto no se va a hacer uno rico de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? Pero por lo menos es un aliciente, es un respiro, es un oxigenador que le ayuda a usted a decir, bueno, al menos encontré un pequeño, encontré un sitio donde gano un poquito de dinero y eso compensa porque hoy por hoy los salarios en Colombia están malos, ¿sí? Un mínimo no alcanza para nada. Entonces, este espacio por lo menos da la posibilidad de que la gente tendrá un poquito de dinero, ¿no es cierto? Y como que impulsa a que se animen. No solamente a encontrar este tipo de casos, sino que hay muchos más, porque existen casos muchos más interesantes que después tendré la oportunidad en otro video de contarles a ustedes los otros que yo encontré, ¿sí? Los otros sitios que yo encontré donde uno puede hacer dinero, porque la intención es que uno con la internet haga dinero. Bueno, vamos entonces rápidamente, ya terminando esta parte del preámbulo, vamos a contar rápidamente cómo funciona esto. Primero que todo, cuando usted se entra a www.protyper.com, entra a Regístrame. Entonces, al entrar en Regístrame esto, aquí, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a agregar un correo electrónico, la contraseña, vuelve y reafirma la contraseña, escribe su nombre completo como aparece en el documento de identidad. Luego va a estipular el tipo de pago, es decir, por PayPal o por Western Union, que son los más comunes, ¿no? Entonces, si es por PayPal, tiene que enunciar el correo electrónico con el cual usted entra a PayPal. Y si es Western Union, tiene que oficialmente decir de qué país y de qué ciudad es, ¿sí? Ejemplo aquí, Colombia, Bogotá, y el día que va a recibir el dinero, el día martes, él le aclara que va a hacer unas deducciones, que son el 15 o 20% sobre la cantidad de 100 dólares, punto. Luego, después de que usted termina de hacer esto, entonces hay una parte importante acá, que hay un checkbox que usted tiene que marcar como aceptación del contrato que usted en este momento va a establecer entre su persona y ProTyper. Y por último, usted va a activar un CAPTCHA, que ese es el personaje central de esta historia, ¿no? El CAPTCHA, que simplemente al marcarlo, usted está notificando que no es un robot. Y de inmediato se registra. Una vez que usted se registra, entonces procede a entrar al sitio de trabajo, va a escribir su correo electrónico. Entonces, cuando usted se registra, pasa algo curioso. Al momento de registrarse, el sistema le va a reportar que acaba de mandar un correo electrónico a su buzón de correo y que usted tiene que ir hasta allá y validarlo. Entonces, allá en su correo electrónico, por ejemplo, va a aparecer el nombre de ProTyper. Entonces, en el momento en que aparece, aparece la leyenda, que es una URL, que usted debe activar para validar la cuenta. Una vez valida la cuenta, ya queda activa. Punto. Después de eso, entonces, ahora sí, entra a ProTyper y se presenta. Por ejemplo, aquí, yo voy a entrar con el mío, ¿sí? Y... A una vez al entrar, dentro, entonces, siempre me va a salir primeramente esta leyenda, pues, hablando de pequeñas cosas importantes dentro de ProTyper, dentro de los cierros. Bueno, una vez que tengo a ProTyper aquí, listo, entonces, va a suceder lo siguiente. Si yo empiezo a trabajar ya, el sistema tal vez de pronto al botar la información se va a demorar un poco, porque sucede que ahí hay máquinas que son muy rápidas y otras no. Entonces, uno dice cómo corrijo este fenómeno. Bueno, por ejemplo, tenemos acá un pequeño software que va a trabajar directamente fuera del sistema. Se llama Typer Solver. Se reconoce este archivito como TS, dice Typer Solver, y es un sistema que cuando tú lo cargas, por ejemplo, ahí yo lo voy a cargar, el sistema te permite recibir la información que son tu cuenta de correo y el password y entrar. Y a partir de ahí, podrás empezar a trabajar la visualización de las imágenes CAPTCHA. Y va a ser mucho, mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Entonces, una vez que eso pasa, de pronto usted se preguntará, bueno, ¿y yo cómo obtengo ese Typer Solver? Entonces, cuando tú la activas acá, él te va a sacar esta pantallita, ¿no? Y te dice lo siguiente, dice, hay una nueva versión publicada el 11 de enero del 2018. Entonces, aquí hay que elegir. Entonces, tú eliges o la de 32 o la de 64, cualquiera de las dos. Cuando tú eliges esta, al instalar, si tú no tienes el .NET Framework, versión 4.5.2, no te permite avanzar. Es decir, estamos hablando de que hay una nueva versión superior a esta, no va a trabajar con esa. Tiene que ser obligatoriamente con esa versión, .NET Framework 4.5.2. Entonces, instalas esa versión. Si no tienes cómo instalarla, hay que buscarla en internet y descargarla e instalarla. Una vez que la tienes instalada, entonces, inmediatamente vas y la cargas, espera que se instale y toda la cosa, ¿sí? Se demora un buen rato. Por ejemplo, yo la instalé y se alcanzó a demorar, yo creo que una hora por lo menos, instalando. Entonces, te puedes dedicar a hacer otra cosa. Bueno, cuando termine, entonces vas y ya cargas el Typer Solver. Una vez que ya cargas el Typer Solver, vas a poder trabajar. Bueno, aparte de eso, en este sistema vamos a encontrar también que una vez cuando nosotros alcancemos las cifras, entonces, a través del perfil y pagos definimos las cosas importantes, como son el pago, cómo va a ser. En este caso, ya estará configurado porque dice Western Union y dice País, Colombia, Ciudad, Bogotá, día, martes. Un ejemplo. Entonces, cada martes se hará el pago. Las estadísticas permiten conocer cómo usted ha estado trascendiendo en el proceso. También tenemos la posibilidad de que existe una guía y una asistencia para que usted entre y tome lectura. Es importante leer todo acá. No es pasar así de hecho y ya. También tiene la posibilidad de trabajar afiliados. Cuando trabaja los afiliados, obviamente, si yo acá le digo client afiliados, entonces, acá tengo lo siguiente. Tengo la guía, el tablero y los códigos. Entonces, el código es un URL que se presenta para que usted lo pueda tomar y las personas que quieran entrar, pues, van a entrar a través de ese código. Es decir, van formando como un subnivel, ¿sí? Uno debajo de otro. Son como los referidos, pero realmente aquí donde nos vamos a centrar más, más, más es en el trabajo, ¿no? En el trabajo que hay que hacer acá. Y por último está cerrar la sesión. Bueno, no es nada más así de ese estilo. Ahora bien, voy a mostrarles a continuación cómo es que uno empieza a trabajar. Entonces, si yo empiezo a trabajar aquí, donde dice empezar a trabajar, ¿sí? El escenario que se presenta, obviamente, será muy demasiado lento. Entonces, entro aquí a la aplicación Type Solder y me logueo, ¿no? Bueno, una vez que me logueo, entonces, acá dice Login y dice Exit. La palabra Login siempre representa entrar. Entonces, ahí ya entré. Ahí estoy dentro de la aplicación. Y aquí, en este momento, yo arranco a trabajar. Entonces, acá le voy a decir Start. Ahí empiezan a aparecer ya las imágenes para empezar a digitar. Ahí está esperando. Son aproximadamente 800 en una hora que hay que trabajar. Entonces, désemosnos cuenta que aquí salió el primero. Dice que seleccione las imágenes que son carros. Este es un carro. Ah, sí. Entonces, un carro, otro carro, otro carro. Y ya verificamos ahí. ¿Sí? Ah, dice que nos faltó aquí otro. Un carro aquí. Aquí tenemos, muestra, a ver, otro carro. Acá hay otro carro. Otro carro. Bueno, pienso que ahora sí ya está. Listo, ya ahí pasó. Ok. Bueno, ahí nos presentó otra información. Dice que señales, ¿no? Esto es una señal. Next. Bueno, otro. Otra señal es la calle. Otra señal en la calle. ¿Sí? Otra señal en la calle. Estas son cosas que, pues, un robot no puede hacer. Y solamente usted es el único que lo puede hacer. ¿Ves? Entonces, acá dice, por ejemplo, el frente de una tienda. ¿Sí? Ok. Entonces, acá dice que me faltó, ¿no? Entonces, está este. Este, me imagino. ¿Y cuál más sería acá? Sería el frente de una tienda. ¿Y este? ¿Y este tal vez? Bueno, ahí ya pasó. Un bus. Ah, bueno. Ahora aparece aquí. Dice que ya. Dice usted. Ya, eh, de lo que o tal. Del tiempo. Bueno, listo. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta cuánto alcancé. 90 centavos de dólar. ¿Listo? Si yo acá le doy un clic. Otra vez iniciar. Vendrá otro aspecto. Miremos a ver aquí qué pasa. Bueno, aquí viene. Todo lo que sean buses. Los buses. Entonces, acá hay un bus. Otro bus acá. ¿Cuál más? Aquí hay otro bus. Y creo que acá hay otro bus. Si no me equivoco. Pero dice que aquí me faltó otro. Entonces, otro bus. A ver, a ver, a ver. ¿Será que aquí también? A ver, aquí. Otro bus. Uy. Ese siempre se ve como un poquito pequeño. Entonces, si por ejemplo uno tiene como dificultad para verlo. Acá puede uno decirle. Tomar otro bus. Entonces, este nos permite por lo menos rápidamente asegurarnos de que la cosa hay. A ver. Espérate aquí. A ver, a ver, a ver. El frente de una tienda. Bueno, veamos a ver. Ahora sí pasó. Bueno, y así por el estilo. Vamos trabajando de esa manera. Carreteras. ¿Sí? Ok. Ahí, por ejemplo, pasó. Dice aquí carreteras. Carreteras. Una carretera. Otra carretera. Otra carretera. Ok. Dice que me faltó aquí una. ¿Listo? Ah, no. Espérate. Otra acá. Y otra acá. Y otra acá. Ahí pasó. ¡Buses! Bueno, ahí terminó. Entonces, listo. Seguimos acá en los 90, 24. ¿Sí? Bueno, y vamos así trabajando de esa manera. Todo lo que podamos ir haciendo. Cuando acá dice Dual Token Imagine. Vamos a activar este. A ver qué nos aparece acá. Y vamos a iniciar. Aparecen dos imágenes, ¿no? Entonces, acá dice señales en la calle. ¿Listo? ¿Listo? Y buses. Entonces, acá, buses, dos. ¿No es cierto? Tres. Y creo que ya ahí no hay más. Ah, pero aquí dice que sí hay más. Cuatro. ¿Será que es este? Estamos acá. Ahí. Y acá, señales. Parece que es como más práctico las señales. ¿No es cierto? ¿Listo? Acá tenemos que resolver este, el de los buses. A ver acá. Uno de un bus. Otro bus. Es que a veces puede estar así de esta manera. Que pronto uno no lo ve muy bien. Acá, el aviso. ¿Sí? Pero bueno, la ventaja que uno tiene es que aquí puede refrescar, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá, los buses. Y ahí sigue diciendo que... Ok. Otro aviso acá. Y así por el estilo. Bueno. El tiempo va, obviamente, avanzando. Acá, por ejemplo, tiendas que están de frente. Oh, ahí, por ejemplo, no me dio ahí. En las tiendas acá. Vamos a mirar esta. Vamos a mirar esta. Vamos a mirar esta. Bueno, ahí, por ejemplo, acabó. Bueno, yo sigo acá en los 90, 24. Ok. Entonces, voy a salir de acá un momento. ¿No? Digamos que sí. Logout. Cierro acá. Y salgo de acá. Bueno. Entonces, acá, revisaré la estadística. Oh, me salí. Me salí de acá. Entonces, acá, vamos a mirar la estadística y vamos a encontrar que las entradas correctas, 471. Las entradas incorrectas, tantas. Puntaje total, 391. Premio. Puntuación total. Sí, es 0,55504 TC. ¿No? Es como una criptomoneda. Una criptomoneda que está establecida ahí. Bueno. ¿Qué? Pero esto de quién es? Rango, tal, el main. Vamos. Ahí está. No, no, no. Perdón. Esto es una equivocación. Aquí se ve todos los ganadores. Bueno. Bueno, vamos a mirar otra parte también interesante. Por ejemplo. Vamos a mirarlo acá. Empezar a trabajar. Y vamos a mirar otra forma como él también trabaja. Acá está regularmente listo. Alistándose para salir unas imágenes, ¿no? Entonces, él está randómicamente trabajando y en un momento determinado estará botando las imágenes. Acá le dice encontrar hasta dos imágenes, ¿no es cierto? Si uno quiere que salgan dos imágenes. Por ejemplo, acá yo lo activo. Eso se llama el dual. Entonces, pueden salir dos imágenes acá. Ahora, la intención es que poco a poco usted lo vaya conociendo y pues con esto usted va trabajando. Ustedes ya pudimos apreciar. El Type Solver presenta imágenes que usted tiene que intentar completar, ¿sí? Y también existe este otro fenómeno. Por ejemplo, acá tenemos este que es el número, digamos, 7. No, mentiras. Este es el 5. La G, W, N, X, espacio, G, K, 6, E, W. ¿Sí? Ahí ya hicimos esa parte. Dice, tienes una advertencia. Bueno, él va trabajando de esa manera. Igual vamos a hacer todo lo posible por ir conociéndolo un poquito más a fondo. Para eso encontraremos cualquier cantidad de videos sobre ProTriper donde hablan más del detalle. Bueno, mis amigos, entonces ahí ya pude pues con esto mostrarles a ustedes en detalle un poquito de estas partes. Y esperamos que pueda leer un poco más del tiempo. Acá, por ejemplo, aquí salió una cosa. Dice, normas y consejos. Recomendaciones que lee esta página antes de poder trabajar. Invertir en 5 minutos, leer esta página, le ayudará a ahorrar un montón de tiempo y le ayudará a trabajar correctamente. Entonces, esta es una información que hay que leer, ¿no? ¿Correcto? Aquí dice que pulse la tecla Escape como un acceso directo para el botón que no sabe. ¿Sí? Ok. Van a salir diferentes tipos de CAPTCHA como los que vemos acá a continuación. Estos son diferentes modelos para que usted pronto vaya entendiendo un poquito la figura, cómo va. Todo esto le va saliendo a usted para que el sistema, en cierta manera, le vaya ayudando a reconocer la tarea que se ejerce aquí. Bueno, no siendo más, amigos, cierro este video y quedo muy agradecida con ustedes. Y esperamos que en otra sesión puedan ustedes estar aprendiendo mucho. Muchas gracias y hasta pronto.